En la última reunión que hubo del Consejo Federal de Seguridad Vial en la provincia de Tierra del Fuego, en la cual como será la primera reunión del año se eligieron las nuevas autoridades, el nuevo presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial es el ministro tierno de la provincia de La Pampa, también Patagonia, resultó también que se eligen los nuevos coordinadores de cada una de las regiones. Y de la región Patagonia, Santa Cruz fue elegida como coordinadora de la región Patagonia, que incluye Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Son seis provincias. Así que bueno, ahora nos toca a nosotros el trabajo coordinado con las distintas provincias, con las inquietudes que cada una de las provincias tiene, para trabajarlas y presentarlas en conjunto. Generalmente menos La Pampa, los problemas que tenemos generalmente las autoridades de lo que tiene que ver con la seguridad vial son prácticamente los mismos, por las mismas cuestiones que somos patagónicos así que la geografía nos iguala, salvo La Pampa, que bueno, quedó medio raro, pero también está hoy la presidencia en la Patagonia. En el próximo consejo, después de este Consejo Federal, como se atrasó, también se demoró y por las cuestiones climáticas en la provincia, que ya sabemos la emergencia que hemos tenido todos, se postergó el Consejo Provincial de Seguridad Vial, que de acuerdo a la última reunión del año pasado estaba establecido a hacerse en la localidad de Caleta Olivia, así que bueno, ahora estamos trabajando en eso, que probablemente es el 12 de mayo la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial, donde van todos los municipios, policía, vialidad provincial y las distintas autoridades que tienen que ver con salud, educación, que tenemos que ver con estrellas amarillas, con la seguridad vial, para reunirnos y volver a continuar el trabajo que venimos realizando desde los consejos. Y así que bueno, si Dios quiere, sería el 12 de mayo. Comentar de alguna manera la importancia que tiene la conformación de los consejos, bueno, en el cual se articulan acciones, se buscan puntos en común de trabajo, bueno, alcanza varios ámbitos, ¿no? Bien, nuestra función hoy desde la agencia es precisamente coordinar este tipo de situaciones. Hoy, no sé, pasó la contingencia que hemos tenido en la zona norte, y se trabajó desde la coordinación desde acá, con Chubut, con Vialidad Nacional, con Vialidad Provincial, con Policía, todos trabajando de una manera articulada, que es lo que genera esto, el hecho de que al entender la seguridad vial como parte de la seguridad ciudadana, de parte de la seguridad pública, entendemos que somos muchos los actores. Entonces, lo ideal de todo esto es trabajarlo juntos, porque si no, queda todo desfragmentado y cuesta más. Así que bueno, de eso se trata el trabajo que llevamos adelante. Se está trabajando en el análisis de todo lo que sucedió durante la campaña Verano Vivo, que en cuanto lo tengamos ya sabes que lo vamos a hacer público, los resultados de la campaña, con lo que salió bien, con lo que salió mal, con lo que hay que reforzar, con lo que no, de eso se trata, y ahí ir mejorándolo día a día, ¿no? Sí, María, hablamos también de consejos, no podemos dejar de lado el Consejo Municipal de Seguridad Vial, se reunieron ya, bueno, la situación en la ciudad es bastante compleja, es algo crítica, ¿qué análisis hacen ustedes? Ya se llevan dos reuniones, las cuales van, este año es diferente de cómo se están enfocando debido a la presencia, ya están participando casi todas las instituciones que son parte, y la segunda reunión se trató mucho y está el tema de la emergencia vial, si se va a continuar, si se va a volver a declarar la emergencia vial, a lo cual la mayoría decidió que sí, pero recordemos que el Consejo Municipal de Educación y Seguridad Vial es un órgano consultivo, o sea que los concejales consultan, después ellos tienen la libertad de votar el sí o el no a algunas cuestiones, pero todo lo que tiene que ver con seguridad vial pasa por ese consejo, donde se analiza, se estudia la situación y de ahí en adelante se sigue. Así que bueno, se trató mucho el tema de hoy lo que es la seguridad vial, la emergencia vial y que hoy no estamos en emergencia vial, debido a que el año pasado se cayó, no se actualizó, no se volvió a poner en vigencia, no se continuó la vigencia de la emergencia y ahora se está planteando nuevamente ponerla en vigencia, sacar la ordenanza que tiene que ver con declarar la emergencia vial nuevamente.